Hola a todos, muy bienvenidos. Simplemente quiero presentarles a una bellísima bailarina del Teatro Colón, Paula Casano. Hola chicos. Hola Pau. Bueno, yo les presento a mi amigo y bailarín, Gettardo Wiss. Hola a todos, ¿cómo están? Acá arriba está Yara Fasi. ¿No es cierto? Hola, sí, estoy acá. Bueno chicos, yo les voy a presentar al conductor del programa el día de hoy, Emanuela Prusso. Gracias. Lesiones y cómo prevenirlas. A ver, ¿qué consejos tienen ustedes? Clase. Clase. Sí, obvio, la clase es la base. Es el desayuno, dice un maestro mío, es el desayuno diario del bailarín. Es una alimentación. La clase es el desayuno diario del bailarín, ¿lo querés decir? Claro, exactamente. Maestro mío dice eso. Sí. Qué de nombre. Mario Balisi. Bravo. Por supuesto. Un beso para Mario también, que le mandamos un beso gigante. Un gran abrazo a Mario, por supuesto. Que bueno, o sea, en mi experiencia personal, por las lesiones que he tenido, sí, obviamente, cuando sos joven, sentís que el cuerpo te da y por ahí un día tenés mafiaca o lo que sea y no calentás tan bien. Pero sí, es fundamental el calentamiento, el hongar también, después de trabajar, que no muchos hacen o hacemos, vamos a ser honestos. O uno te tapa la cara. Claro. Y después también el complemento físico, ¿no? Pero eso, o sea, lo aprendí más, de más grande, el tema del complemento físico para ayudar, no solo, o sea, sí, a prevenir lesiones, más que nada. O sea, una vez que las tenés, tratar de, ya sea con quinesio, osteopatía, con la técnica que vos encuentras que te sirve, tratar de ir llevándola, porque son, la mayoría de nosotros tenemos lesiones crónicas, vamos a decir la verdad. A todos nos duele algo todos los días a la hora de bailar. Sí, obvio. También creo yo que depende de la edad también, cuando sos más joven, es como que creés que te llevas el mundo por delante, ni calentás antes de una clase, o no sé, o capaz solo hacer clase y no tener a un kinesiólogo, capaz llega a cierta edad que tenés que cuidarte de algunas... Bueno, por ejemplo, Iara, ¿tienes que ya tomas clases de girotonic? Bueno, la verdad que hace como cuatro años ya que voy a girotonic, más allá de que me gustó la técnica, el método, y me parece que es muy copado para, no solo para los bailarines, sino para gente de todas las edades. Yo, en mi clase están algunos compañeros nuestros del teatro, pero va gente mayor, gente que nada que ver, y la gracia de eso es que cada uno lo hace en su máximo, los ejercicios. Yo con mi máximo como bailarina, y el que está a lado mío, capaz que es psicólogo, que no hace ejercicio, lo hace en su máximo. La verdad que me gusta mucho, y ahora con la cuarentena hacemos clases por Zoom. Se complica porque no están las máquinas, pero hay algo que se llama giroquinesis, que son ejercicios que puedes hacer con banquetas, pelotas, palo de escoba, entonces también te sirve. Yo, en cuanto a entrenamiento, me gusta mucho ir al gimnasio, porque hay una cuestión física que me ayuda mucho para el ballet, y también hay una cuestión mental, de descarga, digamos, ya sea correr en cinta o hacer cardio. Cuando era más chico tenía mucho prejuicio, calculo que muchos bailarines también lo tienen con el tema de hacer gimnasio, que te va a endurecer, o que te vas a quedar enorme, lo que sea, pero he leído mucho al respecto, y he estudiado mucho, y hay un montón de factores necesarios para que ese temor se haga realidad. Bueno, salvo que tengas una estructura física que vaya para ese camino, me parece que los bailarines en general haciendo gimnasio, por más fuerte que lo hagas, podés llegar a desgrasarte, o sea, o a desgrasarte, mejor dicho, quedar súper magro, y después generar masa muscular, es complejo, pero en mi caso personal, a mí me ha funcionado mucho. ¿Qué te reijas? Si no, pensé en una pechuga de pollo, súper magro. No, es que es cierto, a mí, digamos, el prejuicio que tenía era de inflarme, y la verdad que todo lo contrario, lo que me hizo el gimnasio fue darme mucha resistencia física, y sí, desgrasarme como una pechuga de pollo, y quedar mucho más magro, ¿no? Claro, cada cuerpo es distinto, y a veces cuesta encontrar lo que te gusta, capaz cuando sos tan chico, intentás un montón de cosas, y no encontrás, no te gusta nada, bueno, pero capaz a nuestra edad, que ya tenemos más experiencia. Ya tenemos más experiencia, exactamente. Ya podemos saber más o menos lo que nos gusta y lo que nos sirve, al principio te estás desarrollando, capaz no sabés si te sirve pilates, no te sirve, no es para todos igual, y qué sé yo, pero bueno. No, hay que ir probando, hay gente que no le funciona ir al gimnasio y prefiere hacer pilates, o no le gusta correr porque le hace mal a las rodillas, ¿viste? Es todo muy, como decís vos, depende de cada cuerpo. Yo, en lo personal, creo que los últimos años en gimnasio así, rutinas, tengo un personal trainer que te mando un saludo también, fue lo que más me ha funcionado en mi cuerpo, digamos. No lo conocemos, pero igual. Sí, de igual, un saludo. Ramiro, Ramiro. Lo importante, hola Ramiro, lo importante es escuchar al cuerpo, porque también yo noto que hay mucha gente que hace porque se supone que hay que hacer. Claro, sí. Y a no todos les sirven las mismas recetas. Yo, por ejemplo, no hago nada. Perdón, ya vamos. Pero vos sos una privilegiada de la vida, Casino. Yo desearía, voy a contar algo entre nos, desearía hacer el desayuno que hace Paula y estar diosa como ella, gente. Yo la cena que hace Paula. Pero bueno, cada cuerpo, cada persona. Cada cuerpo, sí, sí, es muy personal. Sí, obvio, está válido todo, nadie tiene la receta. Pero creo que estamos todos de acuerdo que la clase es fundamental. Es que no hay nada que lo suplante. No. Y más si uno quiere tener una carrera larga, obviamente. Me parece que va por ahí también. Claro, también lo que nos pasa a nosotros, sobre todo, que ya tenemos una edad un poquito más punto medio. Bien, me gusta eso. Quiero creer. Ya tenemos como ciertas cosas que decimos, ya entendemos como que nuestro cuerpo necesitaría entrar en calor, clases que nos vienen bien, clases que por ahí decís, yo preferiría algún trabajo un poco más lento, un poco más rápido, un poco más diferente del que a veces nos toca en la clase que tenemos, digamos, diaria. Entonces también fue un proceso de aprendizaje de ir probando diferentes maestros durante todos estos años. Tuve una maestra cubana, tuve una maestra rusa, varios maestras rusas tuve en realidad. Yo prefiero un cierto tipo de clase con una progresión. De la barra me lleven y me preparen para el centro. Pero también darnos cuenta de que no todas las clases son iguales, de que hay clases que tomamos para entrenar. Hay clases que son más para entrar en calor, para una función. Hay clases que son como para mantener el estado físico. Hay clases de entrenamiento, hay clases más bailadas. Es como que depende también de cuál es el maestro, qué es lo que decide hacer el maestro ese día. O si simplemente le hace su clase de siempre, normal, como lo ve así, como lo veo muy seguido, y no hay mucha... No, me estoy mirando las caras de todos ustedes y están queriendo escupir los nombres. Estaba esperando que tiraras a su nombre, pero no. No, no. No voy a decir nombres. No nombres. Porque no se trata de eso. No, no se trata de eso. Al hecho de decirlo, al hecho de decirlo, a todos nos pasa. Sí, obvio, a todos nos pasan. También saber que... Está bueno sacar algo. Sí, obvio. También está bueno saber que capaz, no sé, cuando ya tenés más experiencia, te toca bailar tal cosa en tal función, entonces preferís calentarte a tu manera porque sabés, no sé, qué necesitas para eso. O la diferencia, como decías vos, Emma, de una clase para una función, un ensayo, o una clase para entrenar. O sea, está bien que uno siempre tiene que entrenar, pero hay veces que te preparás para bailar tal cosa. La clase sirve para eso también. Ir pensando desde la barra lo que tenés que ensayar o bailar ese día, te coloca el cuerpo y la cabeza en un lugar distinto, capaz que si es simplemente una clase para entrenar, como estamos haciendo en la cuarentena, por ejemplo. Igual, pará, porque antes de que nos vayamos del tema de entrenamiento y de clases, me gustaría contar también al público que nos está mirando ahora, a todos ustedes que están en sus casas, queremos contarles que el Teatro Colón tiene un declive de la san madre. Es un declive muy importante. El declive se le llama a la inclinación del escenario, que para que la platea entera pueda mirar todo el plano del escenario, se hace como un inclinado para que se vea de principio a fin y no se pierda la parte de atrás. Bueno, por ese problema, por ese motivo, no es un problema, sino un motivo. Un problema. Yo personalmente, cuando tengo función y hago un rol demandante a nivel técnico, yo prefiero hacer una entrada en calor, una clase, arriba del escenario, para poder empezar a adaptarme a esa inclinación del escenario. No sé cómo lo sienten ustedes, qué les pasa. Sí, tal cual. Igual. Antes hacíamos clase en una época, en el escenario, unos días antes, antes de la función. Estaría bueno que se vuelva a implementar. Eso estaría buenísimo. Porque no es lo mismo. Cuando bailás con pertener tampoco, te cambia el eje, te cambia todo. Por eso muchos bailarines, antes de la función, depende de lo que bailamos, capaz hacemos la clase nosotros mismos solos en el escenario, porque queremos ya poner el cuerpo, prepararlo con el eje del escenario, formalmente. Estaría bueno hacer clases en el escenario, poder tener también la cantidad de ensayos suficientes en el escenario. Esa es otra cosa que podemos comentar, porque creo que, no sé, desde que tuvimos el piso nuevo, ¿no? Hay como ese problema de menos ensayos. O, digamos, la verdad, me quedé ahí truncado, porque yo con la pena sentar a la compañía, teníamos ensayos al piano, inclusive en el escenario, y nada, te sentías un poco más seguro, ¿no? Hay gente a lo mejor que no le cuesta nada, o le cuesta poco el declive, a mí en lo personal me cuesta muchísimo, y es algo que no te deja estar del todo tranquilo, por lo menos en lo personal, ¿no? Por ahí en la sala de ballet me sale alguna cosa bien y voy al escenario y me mato, y ya quedás, viste, con la cabeza como, ¡ah! Te sorprende de repente. Te sorprende, o te mareás, o... Claro, las luces. Y ahora obviamente te caes las luces, o si quieres hacer un mané, bajás como Superman, pero subir te cuesta una montaña, mientras dan la vuelta. Me gustó bajás como Superman y subís trepando la montaña. Y decime si no es, el primero mané de la función es una cosa, el segundo es otra, el tercero, ya decís, no, pará, no te puedo. Claro, claro. Igual cuánto mané, bueno, vos por el bufón tuviste mucho mané. Yo me gané el premio, yo me gané el premio al mané, gracias. Igual no es un invento nuestro, porque muchas veces vinieron bailarines de afuera y vemos cómo los sufren, y tipo, nosotros ahí mirando, ¿vieron? O sea, es algo que estaría bueno que se mojara. Bueno, ¿sabés qué? Acá podemos ingresar la pregunta de una de las preguntas que hicieron al respecto de anécdotas. Porque el declive del escenario ha marcado tendencia, ha hecho historias en Instagram, y ha subido, yo me acuerdo de un bailalín particularmente que puso Danger, Danger, Danger.